Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de que Santa Cruz y diferentes departamentos, quienes enviaron técnicos a exponer cómo el censo se puede realizar el año 2023, pues decidieron abandonar las mesas ante la negativa, la constante negativa de ser tomados en cuenta. Porque expositor que sale a presentar la propuesta, expositor que es ignorado. Y el ministro de planificación dice, ah, no han demostrado nada, que siga el siguiente individuo a perder su tiempo. ¿Qué sentido tiene una reunión de censo con consenso si no se pretende escuchar a la otra parte y solamente están perdiendo el tiempo? Están utilizando esta reunión para fingir que les interesa cuando en realidad solo están ganando tiempo para ver qué van a hacer más adelante, si tomar otra refinería o mandar a algún otro ministro a atacar Santa Cruz. Lamentablemente, ni todo el día no hemos hecho nada. Para nosotros, de verdad que es una falta de respeto y de verdad que nos sentimos utilizados porque esto no avanza. Sabemos que son temas complejos, pero hoy día no hemos hecho nada prácticamente. Entonces, al momento de que se quería dictar cuatro intermedios, se decidió, digamos, por un tema de respeto o amor propio, se puede decir, retirarse de esta reunión. Porque no se ven los avances y aparte hay un ataque constante en la prensa del gobierno hacia la propuesta que presentan no solo Santa Cruz, sino de otras instituciones. Entonces, por eso se ha tomado la decisión de poder abandonar esta reunión. Aparte de eso, no es que sea Jorge Acamine. Yo transmito el sentimiento de todos los técnicos, el malestar que existe. Inclusive ya algunos ahora se han ido a su tierra. ¿Pero esto no originará de que el INE tome una decisión absoluta y que el censo sea en el 2024, señora Acamine? ¿O será que el INE va a tomar una decisión absoluta y va a ser de que el censo sea en el 2024, señora Acamine? Nos estamos retirando. ¿Por qué? Porque es evidente de que no se va a hacer entender nunca que exista otra propuesta en parte de la del INE. Lo hemos demostrado, le hemos pasado los cálculos. Se han demostrado en mesas técnicas de que se pueden acortar tiempo. Eso no es mentira. Más tarde creo que va a haber una conferencia de prensa donde vamos a demostrar públicamente... ¿Pero cómo se acortarían los tiempos, señor Jorge? Por favor, el tema de demostrar y conversar con la prensa de lo que se ha hecho. Se ha dejado un informe por minoría al ministro justamente indicando nuestra postura y nuestros cálculos que hemos hecho. Con esto de que se retira el Comité Interinstitucional, ¿no daría pie a que el INE tome una decisión absoluta de realizar el censo en el 2024? Si nos puede aclarar esto. ¿Tomaría una decisión absoluta el INE con el tema de la fecha? No sabemos, no sabemos en realidad. Aparentemente y por todo lo que se ve en prensa ya está decidida la cosa. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Ah? ¿Qué hacemos acá? ¿Cuatro o cinco días? Estamos reunidos desde las siete de la mañana hasta las dos de la mañana, imagínate. Es un trabajo en materia. Sí, efectivamente. Pero ¿y el avance? Hace tres días que no avanzamos en el tema de la solicitud autográfica. El INE tomó las sugerencias de las comisiones porque son tres comisiones las que se han conformado. Nosotros abandonamos la mesa y bueno, lamentablemente esto parece que es un show. Definitivamente. Lógicamente, ¿de qué sirve estar ahí toda una méndiga semana si la decisión ya está tomada? ¿De qué sirve permanecer en la reunión si no te escuchan? El otro día, en un día en el que subí un video, hablando precisamente de las burradas que decía el ministro de planificación, el video se llama El gobierno miente en vivo y lo pillan, vayan a verlo, ahí aparece el ministro y dice lo siguiente. Ah, no han demostrado que se puede hacer el año 2023. ¿Y qué se requiere para poder demostrar eso? Que lo diga un masista. ¿Ya hay alguno que otro que lo ha dicho? La postura de ese ministro de desarrollo es partidista, es a favor del partido. No están dispuestos a escuchar, están dispuestos a fingir que escuchan, pero no lo hacen. Reconocer el trabajo de los técnicos, tanto de Santa Cruz como de La Paz, de Tarija, del Beni, de que han hecho un buen trabajo, han demostrado técnicamente al gobierno de que sí se puede hacer un censo en 2023. Es lamentable la posición del gobierno, es lamentable la posición política de no quererle dar a los bolivianos mejores días. El único responsable de lo que pueda pasar con Bolivia de ahora en adelante, se llama Luis Arce Catacora. Al margen de no querer escuchar al pueblo y no entender de ninguna forma el trabajo técnico y científico que se ha demostrado, solo por la tozudez, inoperancia e incapacidad que tiene el gobierno y que tiene el INE, está provocando de que la convulsión, de que la escalada a nivel nacional, de que la molestia de la población y los diferentes sectores, cada día sea mayor. Vemos hoy día que esta decisión política viene acompañada de una agresión a una población como es Buenavista. Cómplice de la Policía Nacional, cómplice de sus movimientos sociales, donde están atemorizando y causando zozobra en una población digna, una población que solamente está buscando la paz. Decirle al gobierno que está jugando con juego, decirle al gobierno que nosotros no nos cansamos, que vamos a seguir en esta lucha y que vamos a recrudecer nuestras acciones. Tiene que entenderlo, el censo 2023 no se negocia, es un derecho de los bolivianos y se lo ha demostrado técnicamente como él pidió, nos ha hecho perder el tiempo, ha abusado de la gente en Santa Cruz y en Bolivia, que sacrificadamente ha estado en las calles, que sacrificadamente ha dejado del trabajo solamente por exigir este derecho. Señor Presidente, póngase los pantalones, bonte a la tropa inoperante que tiene en el gobierno, en el INE, en el Ministerio. Ese señor Cusikanki y Huachaya no sirven para nada, solamente para hacer una política ordinaria y barata. Los bolivianos queremos días mejores, los bolivianos estamos dispuestos a aguantar, los bolivianos hemos trabajado para tener mejores días. Señor Presidente, cualquier cosa que pase con un solo boliviano, usted es el culpable. Si hay muerte, si hay luto, si hay dolor, usted es el culpable. Y Bolivia lo va a recordar como el carnicero de los bolivianos. Si usted no saca sus hordas, si usted no ordena a la policía que deje de amedrentar a la población, y si no escucha a un pueblo que está exigiendo un censo 2023. ¿Cómo van a masificar las medidas, doctor? Lo acabo de decir, que van a masificarse las medidas. Vamos a sentarnos con la Comisión Interinstitucional a tomar nuevas medidas. Nuevas medidas que no solamente sean en Santa Cruz, sino que van a ser a nivel nacional. ¿Otro pavito, presidente? Vamos a ver las medidas. No quiero adelantar nada. Vamos a ver las medidas que vamos a tomar, pero Bolivia se va a parar. Este es un derecho que nosotros no vamos a retroceder ni un paso. Señor presidente, le reitero, todo lo que pasa en Bolivia es culpa de usted. ¿Qué le dice la palabra? De su inoperancia. Y agradecerle a la población la fortaleza, la fuerza que ha demostrado. Esta lucha continúa. Seguimos en paro. Gracias, presidente. Bien, ese fue el mensaje. Ok, pero, no sé, un poquito deslucido el discurso, un poquito demasiado improvisado. ¿Qué dice el señor ministro de planificación, Sergio Cusikanki? Que más que ministro es un partidario del más porque evidentemente fue mandado a presentar una negativa constante y lo ha evidenciado múltiples veces. Intentamos que, por ejemplo, dentro de la comisión técnica se hayan pretendido introducir temas políticos los cuales hemos intentado a lo largo de estos cuatro días mantenerlos fuera de la esfera de la comisión técnica. Sin embargo, ahora entendemos cuando salen declaraciones de los representantes de Santa Cruz en relación a que esta ya no es una decisión técnica sino es una decisión política. Ahora entendemos ese tipo de actitudes y también la decisión de dejar la comisión técnica. Bueno, la comisión técnica. Una comisión técnica que no escucha. ¿Será digna de ir a representar a un pueblo? Una comisión técnica que no le interesa la opinión o qué opinión, digo, perdón, que no le interesa la exposición técnica de cómo se puede realizar el censo de manera más oportuna en el año no en el que prometió el gobierno que ahí se aplazaron, el siguiente año, 2023. es digno una comisión técnica donde el ministro de planificación sale a la prensa a decir que no han demostrado nada básicamente tomando una postura partidaria. Evidentemente no es una comisión digna de absolutamente nada. Simplemente, y esto es como lo he venido comentando en otros videos, parece ser el mismo escenario como cuando apareció la comisión a favor de Evo Morales a decir que vengan a demostrar que hubo fraude. Lo mismo, para servir como objeto de de afirmación de que si Evito hizo todo bien y no hizo fraude. Mentira. Hizo fraude de múltiples maneras y ese y ese cobarde llorón debería estar preso. No lo está. Este es el mismo escenario. Vengan vengan a demostrar hace unos años era vengan a demostrar que Evito hizo fraude. Ahora es vengan a demostrar que pueden hacer el censo en el año 2023 para que nosotros digamos siempre no lo han demostrado y eso este tipo el ministro inútil Kusikanki lo dijo de esa manera en una conferencia de prensa. Su postura no es su posición no es ir ahí a negar que si han demostrado o no han demostrado su postura es tratar de encontrar una fecha más cercana o idónea durante el año 2023 para el censo que por eso es el problema que tenemos en Bolivia actualmente pero bueno tiene que cuidar su pega porque seguramente si acepta seguramente le dan una patada en la nalga y lo mandan afuera del ministerio en el que trabaja saben una cosa este es el motivo por el que dentro de esa mesa dentro de esa comisión técnica no permitieron celulares no permitieron que la prensa filme o transmite en vivo lo que pasa en cada uno de los momentos de exposición porque ahora es un jueguito de dimes y diretes los de la comisión de santa cruz dicen una cosa el partidario kusikanki el masista kusikanki dice otra cosa es una es un pleito de la palabra de uno contra el otro no hay evidencia de que expuso o que excusa o que criterio utilizó el gobierno a través de kusikanki u otro partidario del mas para negar que si se puede hacer o no se puede hacer el censo en el año 2023 ahora no hay pruebas ahora es un pleitecito de de lo que dice uno y lo que dice el otro por eso no querían que tengan celulares a mano por eso no querían que la prensa vaya y transmite en vivo lo que se estaba exponiendo para no quedar en evidencia otra jugadita repugnante otra jugadita asquerosa del gobierno señores déjenme su opinión por favor muchísimas gracias a los miembros del canal y esto es como siempre les he comentado que todo apuntaba a que simplemente están tratando de buscar la manera en la cual decir ah no demostraron nada bueno el censo del año 2024 2025 o cuando se le cante a Luis Arce Catacora en la fecha que sea más adecuada para inflar comunidades ficticias comunidades fantasmas que se inventaron para ganar votos cuando hacen fraude nos vemos en el siguiente vídeo en la fecha